Hoy junto a Sofía vamos a preparar tacos de birria. Colocamos la bondiola de cerdo en una olla. Añadimos aceite vegetal, comino, páprica, orégano en polvo, sal y pimienta. Luego añadimos el ajo y las cebollas rojas picadas. Agregamos el chile chipotle licuado y el ají amarillo licuado, el vinagre y por último el agua o fondo de pollo. Tapamos y llevamos al horno por dos horas. Una vez sale del horno nos queda una pieza de cerdo suavecita y fácil de desmenuzar. Servimos los taquitos en tortillas de maíz con el cerdo desmenuzado, cebolla blanca picada, cilantro picado y bastante jugo de cocción del cerdo, listo para champar cada mordida. ¡Que lo disfruten!